Bueno, pasado el mediodía llegó el encargado nuestro que tenemos, que nos ayuda a hacer las labores agropecuarios, y bueno, se dio cuenta de que había un faltante interesante de lo que es fertilizante, y bueno, cuando empezamos, después llegamos nosotros y empezamos a ver un poco más, bueno, faltó bastante fertilizante y todo lo que es agroquímicos, curas semillas que tenemos acá, que lo estábamos usando cotidianamente ahora para ir sembrando, ¿no? Claro, comenzamos a trabajar. Exactamente, ya venimos utilizando todo de acá, y bueno, por una noche que han entrado de nuevo, bueno, se ha visto que nos vimos perjudicados, que nos han llevado al fertilizante, y inoculante y algo de agroquímicos. ¿Esto se cree que ha sido la noche del jueves? Esto ha sido la noche del jueves, calculamos que es la madrugada, han ingresado por la puerta central, han cortado el candado, y luego han llevado, por lo que hemos visto, han cortado la alambre acá al frente y salen a la ruta 7. Si tenemos que hablar en cantidad, digamos, proporciones, cantidad de bidones. Y han llevado aproximadamente 7.000 kilos de MicroStar, que es un fertilizante que se usa en bajo volumen en el momento, pero que tiene un precio interesante, y bueno, hay curas semillas, unas 30 cajas de curas semillas, unos 200 y pico litros de 2.4D, atracina, y bueno, estamos haciendo recuentos todavía de algunas cosas más que nos han faltado, unas cajas de herramientas que tenemos acá en el lugar, y bueno, lo más llamativo, bueno, que en poquito tiempo nos ha pasado de nuevo. ¿Y ya la segunda vez? La segunda vez, hace aproximadamente un mes y medio atrás, nos han robado 80.000 kilos de soja acá cerquita, estamos muy cerquita de donde pasó, y bueno, era un poco para que se sepa que están pasando cosas que a uno los sorprende, ¿no?, diariamente. ¿De lo que tiene que ver con la soja no hubo novedad al respecto? No, no, justo recién estuvo también la policía, y bueno, es muy difícil, uno sabe que es difícil encontrarlo, pero bueno, novedades no ha habido, y bueno, esperemos de esto, ni que sea que para los productores, y para que la gente se interiorice, que están pasando cosas en la zona que no están buenas. Entonces, bueno, era un poco para eso también que se sepa y se divulgue esto. Sí, además, como familia, dos veces mucho dinero. Sí, no, ni hablar, las pérdidas son muy grandes, y te quita todas las ganas de seguir, lamentablemente, aunque no parezca, es muy grande, es una suma muy importante que, bueno, era todo, iba a ir todo destinado al campo, era todo inversiones que, bueno, va a haber que reponerlas para poder seguir, ¿no? Pero bueno, esto ya está y hay que seguir para adelante. Sí, además, como decíamos siempre, ¿no?, si robaron soja es porque quien roba hay algún destinatario, y si roban agroquímico, en este caso ustedes, fertilizante, hay algún destinatario, ¿no? Ni hablar, el mercado negro existe y va a existir siempre, siempre y cuando haya demanda, y, bueno, lamentablemente estamos viendo que esto está sucediendo, uno por ahí lo ve de afuera, escucha casos que pasan y no le da interés o una importancia mayor, y, bueno, cuando suceden realmente te das cuenta que, bueno, están pasando. Y además cuando le toca a uno, ¿no? Le toca a uno de acá de la zona, nosotros trabajamos hace mucho tiempo acá en la zona y nunca, jamás no había pasado nada, en este campo menos, y trabajamos toda la zona acá y jamás, jamás no había pasado nada. Y, bueno, ahora ya hace, en un mes y medio recibimos dos golpes muy grandes que, bueno, duelen, pero hay que seguir y, bueno, esto está a la vista lo que se han llevado. Así que, bueno. ¿Se cree que pueden llegar a ser conocidos de la zona? Seguramente, acá algo está pasando, nos están fichando de alguna parte, de algún lado. Lamentablemente nosotros justo en este momento no había gente, siempre saben adaptar los equipos dando vueltas, en un campo grande, o la fumigadora, o sembrando, o haciendo alguna labor, están los chicos. Y, bueno, justo anoche no quedó nadie y, bueno, se ve que hay gente que nos está mirando de cerca. Pero, bueno. ¿Qué dice la policía, Joaquín? No, bueno, la policía por ahora, por el momento, no puede saber mucho. Bueno, yo le consultaba un poco el tema de la soja, que yo ya me había preocupado bastante y, bueno, no se había sentido más nada. Pero por el momento, bueno, lo mismo que nosotros, estamos investigando las huellas, por dónde han andado, por todos lados, pero mucho todavía no se sabe. Sí, además la importancia de hacer la nota, porque la otra vez cuando le ocurrieron con el tema de la soja, no teníamos referencia a cómo poder hacer una nota, ¿no? Para, por lo menos, que se sepa las cosas que están ocurriendo. Bueno, ahora, de parte de ustedes, como familia y como propietario, damnificado, querían hacer público esto. Sí, sí, yo creo que sentimos de hacer lo público, porque la impotencia ya es muy grande. Está pasando, y duele, la realidad es que duele. Entonces, la idea era un poco hacer lo público por eso, para que se sepa, para que los productores que por ahí, porque hay que ser sinceros, uno es confiado. Yo por ahí, lo de la soja, dije, me confié, quedó el extractor puesta. Y después uno anda por los campos y ve muchos extractores puestos, muchos extractores puestos, ve agroquímicos al lado de los molinos. El productor, en realidad, quizás no todos, pero a la mayoría también nos confiamos un poco. Y bueno, hay gente que lamentablemente nos está mirando y suceden estos hechos.